¡Suscríbete al canal! He llegado al bot final con esteroids ¿Con esteroids se llama? Sí, he llegado con este cabrón, ¿vale? He llegado con este cabrón al bot final y me mató Porque no solo tira el láser cuando empieza el combate Sino también lo tira en mitad de combate Me quedé en el medio y me mató Me parece injustísimo, pero bueno, es lo que hay Voy a darle otra vez con él Me ha gustado este personaje, ¿eh? El problema es que tiene muy poca puntería este tío, ¿no? O sea, tiene el akura así en la mierda A este tío tienes que darle la mutación de la puntería Sí o sí, ¿no? Porque si no te comes tremenda Poronga Vale, shotgun Rifle de asalto, está muy bien Vale, me gusta Vale, vámonos Voy a demostrar que he mejorado, ¿vale? Cuatro de vida máxima Slower enemy bullets Más puntería Es que lo de cuatro de vida Tengo que acostumbrarme a jugar sin ello, ¿vale? Creo que lo de cuatro de vida Debería acostumbrarme a jugar sin ello Porque si un enemigo te quiere matar Porque yo que sé, una explosión O el rayo, el bot final Te mata, tengas ocho como tengas doce ¿Sabes? O sea, como que no tiene mucho sentido Para que no hay nada Vámonos Como que no tiene mucho sentido O sea, mutación Disgun Ah, es verdad Que es el boss, coño Toma Tonto A tu casa, crack Me gusta este personaje Aunque no pueda rodar Ni esquivar proyectiles De alguna forma Me gusta Vale, por ahí ya pasé De verdad Odio tener muchos flancos De ataque O sea, que me peguen Por muchas zonas Lo odio, tío Uh, la pala La pala me la debería llevar Vale, voy a quitarme la escopeta Voy a ponerme la pala En clic derecho Eh Algunas muertes Regeneran munición Algunas muertes Regeneran vida Ese me gusta un montón Porque parece que pega Como mucho al mismo tiempo Quita, tonto Lo malo de las armas Amelé, tío Es que Son muy lentas Pero son de la hostia Pega muchísimo Apartados de mí Asquerosas Porque cambio de arma Si puedes utilizar A la vez Te van a asombrarme Pop rifle Vale Me voy a pasar Esta puta run Esto Para palas Está muy bien A ver Que te pario Hostia Lo que tardo es matarlo Bueno Lo que pasa con los cuervos Coño Está muerto Vale Con calmita Eh Chavales Uf Heavy crossbow Me gusta muchísimo La heavy crossbow Muchísimo Me gustan mucho Las Estas armas Tío Vale Cuidado Que La explosión Tío Que injusto Hermano Que injusto Que esos cabrones Explotan No me acordaba Que esos tíos Explotaban Tío Nunca me acuerdo Que esos Es que No tiene sentido Que un puto Francotirador Explote Te lo juro No tiene sentido El rat No me deja Reiniciar No me dejas coger el rat Reinicio la partida Vale Vale Tu 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 Shotgun Tío Tío Hay niveles En los que subes de nivel Y otros en los que no ¿Por qué? ¿No deberían tener la misma cantidad de enemigos? Pregunto ¿O soy muy ingenuo? Igual que soy muy ingenuo Te digo También depende mucho De las armas que consigas Este juego también es como el Isaac Depende mucho de las armas que consigas Porque si llegas al boss final Con una mierda de arma O al boss final no O al ¿Cómo se llama? El Little Hunter Como llegas al Little Hunter Con un trozo de mierda de arma Aprende a jugar El rat La SMG La SMG es mejor que el rifle de asalto No tengo ni idea Más vida Prevenir la muerte una vez Vale Sin recibir daño de explosiones Por debajo de 4 de vida Así no me mata el Little Hunter Con la explosión Bastante injusto Lo del Little Hunter Me parece el boss más complicado del juego El puto Little Hunter Me parece el boss más difícil del juego De los que he visto No sé si habrá otros bosses Que no haya visto todavía Pero de los bosses que he visto Little Hunter me parece el más difícil de todos Porque el perro es facilísimo El bandido es facilísimo Cuál queda Ya está, ¿no? Nice Muere, tonto What? Cuidado con ese tío Eh, podría ir al nivel secreto Tengo el Screwdriver El Ledgehammer Vale Me llevo el martillo Espérate un momento Espérate un momento Esto Vamos así Vale Vamos a nivel secreto Es que no quiero coger el arma, tío Ahora Claro Strong Boot Fighting Disparar te da munición Para tu otra arma Más efectivo Cuando disparas con ambas Ahí va ¿Qué cojones? ¿Quién me ha tirado un puto bazoca, loco? Ah, tú, ¿no? Debería utilizar más el clip derecho, eh Que repele balas, loco Debería utilizarlo más Aparta, coño ¿Qué es esto? Golden Crossbow Esto es tope, ¿no? Chicos Golden Crossbow Qué guapo Vale Matar me da vida Demasiás gente A ver Quiero un sitio Donde resguardarme Por favor Esto quita Quita muy poco Doble shotgun Quita muy poco la Golden Crossbow Gente Pop gun Momentos Voy a mirarlo en la wiki, ¿vale? Quita muy poco Wiki Nuclear Throne ¿Cuánto daño hace? Espera Armas Nuclear Throne Lo he puesto mal o algo ¿Te estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí Vale ¿Dónde está, gente? Láser Normales Armas doradas Golden Valleza dorada 20 por disparo Dispara perlos dorados Tiene una velocidad de disparo Más rápida que una belleza normal Una puta mierda Vamos No tiene nada especial, ¿no? ¡Oh, no! Triple machine gun Doble shotgun Voy a probar diferentes armas No me hace mucho No me hace mucho tilling esta arma A ver la doble shotgun ¿Qué tal? Demasiado Demasiado, tío, ¿eh? ¿Cómo me pasó eso? Mucho texto ahí, ¿eh? Quita, coño Vale Creo que es Energy Screwdriver Eso es tope, ¿no? Pero creo que me refiero al martillo No sé ¿Es mejor el martillo? Slower enemy bullets Voy a armarme esto Para el boss final, ¿eh? Que es un caos de balas Vale Hombre, de verdad Pega bien esto ¿Este de aquí? Lightning gun Este personaje Me gusta mucho, tío Este personaje Me gusta mucho Plasma gun No Me quedo con esto ¿Qué es esto? Lightning pistol Ah, es esta, ¿no? Nada, prefiero esto Vale Vale Vale, por favor Gerir No la cagues Mutar después Munición máxima Más munición, ¿eh? ¿Cuál era? ¿Este? ¿El REA2? Es que me acerco Para coger el rat Son los bandidos Son los bandidos Del primer nivel Mierda Cagada ¡Dios! Vaya hostión Me ha pegado ese, cabrón Vaya hostión Me ha pegado ese ¿Vida? Nadie Vida, por favor Estoy muy tocado Creo que estoy a un hit De una bala Machine gun Machine gun, ¿no? No, no, no Quiero bajar Me renta esto, gente No ammo drops More weapons Es que no sé Qué llevarme Nah, no voy a llevarme nada Quiero pasarme el juego Por primera vez Y luego ya, pues Si hay que coger esas cosas Pues se Bueno, siento que voy a Siento que voy a morir Siento que voy a morir Estoy atrapado Estoy atrapado Es que no tiene sentido, tío Estoy puto atrapado, eh ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me hago eso? Estoy atrapado Hay 30 enemigos aquí Y me cae el voz encima Es que ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Tengo la Golden Crossbow ¿Qué ha pasado? Rifle de asalto Vale, cógelo aquí Ole, tengo la Golden Crossbow Qué guapo ¿Cómo me pasó eso, gente? O sea, hay un montón de enemigos Y me cae el voz encima Es que no sé Y encima es Lil Hunter Que es el peor voz del juego Hostias Vaya enemigo, ¿no? ¿Esto qué es? SMG Coño, la larva No la vi Vale, coge esto Y me la ve Vale A los bebés Más vida Voy a llevar este El de las armas de energía Tengo que acostumbrarme A utilizar las dos armas A la vez ¿Sabes? En plan así ¡Uh, el martillo! El martillo me flipa Vale, pero igual Me debería llevar el screwdriver ¿No? Para volver a ir a A la zona del arma dorada ¿No? Que creo que si consigues Un arma dorada La tienes para siempre O algo así Extra chest Y si algunos impactos Se convierten en munición ¿No? Quitas de medio Sucias ¿Cuántos enemigos hay, coño? Necesito un arma de energía Para aprovechar la mutación Bazooka No Bazooka No ¿Eh? ¿Quién queda? ¿Queda por ahí vivo? What? Ah, vale Ah Ok Mutar después Vale Porque si ataco con esto Me dan munición de la otra ¿Cómo? No No ¿Quién queda? 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 Toma Traspasados Casi nivel 5 Asqueroso Ese tío siempre me mata casi siempre Algún tonto de esos Mira, algún escenario así Para yo poder esconderme de los demás enemigos Y matar al boss y tal Me gusta Vale, acabo de liarla Acabo de liarla, acabo de liarla Lo sabía tío, acabo de liarla Yendo para adelante como un demente Tío, que difícil es este puto juego Gente Que me he quedado sin munición Cuantos enemigos Por dios, cuantos enemigos tío Que locura, ¿no? ¿Qué hay aquí? Vale Shotgun No La shotgun a mí no crea que me hace mucha gracia, eh Es muy dispersa Prefiero llame el revólver Fíjate lo que te digo Es muy dispersa la shotgun Voy a poner esto Máxima munición ¡Uypa! Buenas dodges Level 3 ¿Qué hay aquí? Otra vez la shotgun Vale Otra vez la shotgun, tío Dame otra cosa Mmm... Vale ¡Au! ¡Uf! Un poquito fucken, ¿no? Ahora mismo Vale Mira, una cosa que me gusta mucho del juego Que apuntar es muy fácil Triple machine gun Apuntar es muy fácil El apuntado del juego es muy bueno El apuntado del juego es muy bueno, tío Esta arma no me gusta No sé para qué me la he traído No me gusta, tío Uf, esta arma horrorosa, tío Para ir a la bestia para adelante Vale, pero... No, esta arma es un asco, tío Disparar de tres en tres, ¿sabes? Lo que sea... Vale, pop gun Lo que sea que hay ahí me lo llevo La pop gun El terrorista solía ser un... Era un... Científico Ponía Ponía que era un científico ¿Que era el Doctor Mundo o qué? Bueno, otra cosa que no acabo de aprenderme Es que enemigos hacen daño por contacto Y cuáles no No El arma, coño, tío Que asco Uf, la pop gun es mala, ¿no? Uf, la pop gun es terrible No me mola nada la pop gun Uf, que bien Arma de energía Con la mutación, ¿sabes? Perfecto Uf Ah Majestas Icardi Cu Ce Cu En Cu 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 Aquí me podía haber muerto, ¿verdad? Con la explosión Aquí me podía haber muerto Ya vale No sé si esto me valga la pena Bouncer Bouncer, SMG, Sledgehammer Liada, liada Vale Joder, como pegan estos bichos, ¿no? ¿Cómo te castigan estos tíos? Super crossbow Esta es la que dispara varios, ¿no? Esta me flipa Creo que cada bolt pega por cuatro, creo O sea, por cuatro ¿Qué estoy diciendo? O sea, cada bolt pega de 20, ¿no? ¿Qué es esto? Energy Screwdriver Vale Va a ser que comparten munición Y eso me habéis dicho que es malo Básicamente porque si es que me acaba la munición De un arma, se me acaba la de la otra La de la otra, ¿sabes? Seeker pistol No sé lo que es Vamos guay, ¿no? Vida máxima Algunas kills Regendran munición Porque si me llevan las dos ballestas Tío, no me pongas en campo abierto Por favor, te lo pido De verdad que odio que el mundo se genere así, tío La policía, loco Splinter gun Si consigo matar a Lil Hunter Creo que me pasó la run Seguro Estoy convencidísimo, tío Estoy convencido de que si mato a Lil Hunter Me paso la run Vale, aquí estoy tranquilito, ¿no? Es injustísimo, tío Es que es súper injusto, loco Cómo peleo ahí Es que cómo peleas ahí, hermano Cómo lo haces No lo entiendo Bueno Creo que está guay, ¿no? Vamos progresando Pero no paso de Lil Hunter No paso Gente, no sé cómo hacer a Lil Hunter No sé cómo hacerlo Porque el tío te cae encima Te dispara un montón de balas Y te mueres instantáneo No sé cómo hacerlo De verdad que no sé cómo hacerlo Nos vemos No sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo